En este video vamos a hablar de funciones químicas inorgánicas y de sus compuestos. Todos usamos compuestos químicos en nuestra vida cotidiana, como la sal de mesa o algunos ungüentos para curar heridas. Algunos compuestos tienen propiedades químicas y composiciones en común, esto es algo que los va a diferenciar de otros. Y a los conjuntos de compuestos químicos con propiedades y composiciones semejantes les llamamos funciones químicas, las cuales se dividen en orgánicas e inorgánicas. Por ahora sólo vamos a hablar de las inorgánicas. Las funciones químicas inorgánicas de mayor importancia son hidruros, óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, y se clasifican con base en dos criterios. Primero, por su origen, son oxigenadas si derivan de óxidos y son hidrogenadas si derivan de hidruros. El segundo criterio es por el elemento químico que reacciona en el compuesto, si es metal o si es no metal. Veamos primero cómo se forman los compuestos oxigenados y cuál es su nomenclatura. Los óxidos son compuestos binarios formados por oxígeno y otro elemento que puede ser metal o no metal, en los cuales el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y el otro elemento tiene un número de oxidación positivo. Si el concepto de número de oxidación no te resulta familiar o no lo recuerdas, te invito a revisar primero este tema en Khan Academy. Los óxidos reciben su nombre por el elemento que acompaña al oxígeno. Normalmente son óxido de el elemento, por ejemplo, óxido de sodio. La excepción a esta regla es el compuesto de hidrógeno, H2O, al que simplemente llamamos agua. Para escribirlos, primero se coloca el símbolo del elemento oxidado seguido del símbolo del oxígeno. El elemento oxidado recibe la valencia 2 del oxígeno como subíndice y el oxígeno la valencia del elemento oxidado o ambos subíndices se simplifican si son pares. Es decir, continuando con el ejemplo del óxido de sodio, escribimos primero el símbolo del sodio con subíndice 2 y después el símbolo del oxígeno. Como la valencia del sodio es 1, el oxígeno no lleva subíndice. En el caso del óxido de azufre, tanto el oxígeno como el azufre tienen valencia par, entonces se simplifican los subíndices así. Dióxido de azufre. Pasa lo mismo con el dióxido de plomo. Ojo, en el caso del plomo, al ser un metal el elemento que reacciona, se forma un óxido básico. En el primer caso el azufre es un no metal, entonces se forma un óxido ácido o anídrido, es decir, sin hidrógeno. Es importante no olvidar que en este tipo de compuestos el oxígeno se encuentra con número de oxidación menos 2, por ejemplo, anídrido sulfuroso. Y si agregamos una molécula de agua aquí, veremos que se formará un hidróxido. Este grupo de compuestos se conforma por este óxido básico y un grupo funcional hidroxilo o H, que se obtiene de la molécula de agua y que tiene número de oxidación menos 1. A los hidróxidos de los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, se les llama alcalis. Son muy solubles en el agua, tóxicos y venenosos. Los hidróxidos poseen propiedades básicas, por ello se les llama también bases. La nomenclatura tradicional de los hidróxidos se realiza de forma similar a la de los óxidos básicos, por ejemplo, el hidróxido cúprico, que se forma con el símbolo del cobre y el hidroxilo, con subíndice 2, ya que el número de oxidación del cobre en este caso es más 2, aunque puede actuar con número de oxidación más 1, formando entonces el hidróxido cuproso. Recuerda, el grupo hidroxilo actúa con número de oxidación menos 1. Pero también existe otra nomenclatura llamada de stock o iupac, que emplea el número de oxidación del metal, como en este caso donde el cromo tiene un número de oxidación más 3, hidróxido de cromo 3. Pero si es un óxido ácido o anídrido al que le agregamos una molécula de agua, entonces se formará un compuesto de tres elementos llamado ácido oxácido. La fórmula general de los ácidos oxácidos es H2O más Nm2OX igual a HANMBOC, donde H es el hidrógeno, Nm no metal, y O oxígeno. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, donde el no metal es el azufre. La nomenclatura de los oxácidos, así como la de los óxidos e hidróxidos, se basa en la nomenclatura tradicional que relaciona la valencia del no metal con un prefijo y un sufijo, como aparecen en esta tabla. Para las valencias 1 y 2 el prefijo es hipo, y el sufijo oso, como en el anídrido hipoyodoso. Con valencias de 3 y 4 no hay prefijo, y el sufijo es oso, por ejemplo, anídrido yodoso. Para valencias 5 y 6 el sufijo es hico, como el anídrido yódico, y para valencia 7 el prefijo es per y el sufijo ico, como en anídrido periódico. Muy bien, para terminar con este grupo de compuestos oxigenados veamos las sales oxisales. Cuando un oxiácido y un hidróxido reaccionan se neutralizan y forman una oxisal más agua, es decir, el hidrógeno del oxiácido se sustituye con el ión metálico como sodio, o no metálico como amonio y así se forma una oxisal. Estas pueden ser neutras si todos los hidrógenos son sustituidos, ácidas si sólo se sustituye parte de los hidrógenos, básicas si sólo se sustituye una parte del grupo hidroxilo o H, dobles si el oxiácido reacciona con dos hidróxidos distintos, e hidratadas cuando poseen moléculas de agua de hidratación o cristalización. La nomenclatura tradicional de las oxisales se forma a partir del ácido del que proviene, y se cambia el sufijo oso por hito y el ico por ato. Por ejemplo, Fe2SO4-3 procede del H2SO4 ácido sulfúrico, sustituimos sulfúrico por sulfato, por lo que la sal se denomina Fe2SO4-3 sulfato férrico. Recordemos que la terminación ico en férrico está relacionada con el número de oxidación del elemento en este compuesto, que es 3 en este caso. Estos fueron los compuestos oxigenados. Ahora veamos los compuestos hidrogenados. Habíamos dicho que son los que se forman por una combinación de un elemento, metal o no metal, con hidrógeno. Eso también se llama reducción. A las reducciones de hidrógeno con un metal de transición se les llama hidruros metálicos, en donde el hidrógeno va a tener el número de oxidación menos 1. Los hidruros metálicos por lo general son sólidos a temperatura ambiental. Para nombrar los hidruros metálicos se emplean la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. De hecho, siguen la misma regla general de los óxidos para su nomenclatura, donde se señala el número de hidrógenos, por ejemplo, dihidruro de calcio. Cuando se unen químicamente dos hidruros metálicos se forman hidruros dobles, que se nombran indicando el vocablo doble antes del nombre de los metales. Los hidruros no metálicos, en cambio, utilizan una nomenclatura diferente, en la que se emplean nombres comunes como CH₄, llamado comúnmente metano. También se le puede llamar tetrahidruro de carbono, pero esto no es común. En los hidruros no metálicos, el hidrógeno tiene un número de oxidación más uno. Los hidrácidos, también llamados ácidos hidrácidos o ácidos binarios, se forman a partir de la combinación de hidrógeno con halógenos del grupo 7A, hierro, cloro, bromo, yodo o calcógenos, elementos no metálicos de los grupos 6A, azufre, selenio, telurio. Estos actúan con valencia de 1 y 2 respectivamente. Estos compuestos carecen de oxígeno. La nomenclatura tradicional establece que se coloque el nombre genérico ácido seguido del nombre del no metal, terminando en el sufijo hídrico, más usado en solución acuosa, como ácido clorhídrico. La nomenclatura sistemática emplea el sufijo uro para nombrar el anión y a continuación se nombra el cation, cloruro de hidrógeno. Por último, veamos las sales aloideas. Son derivados de un ácido hidrácido y un hidróxido, como la reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Estas, a diferencia de las oxisales, carecen de oxígeno y se conforman por un metal y un no metal. En este ejemplo el resultado es cloruro de sodio o sal de mesa. Para su nomenclatura el no metal adopta la terminación uro y el metal la terminación ico u oso siguiendo las reglas de los números de oxidación en esta tabla. Como se ha mencionado antes, para escribir la fórmula de estas sales se intercambian los números de oxidación Na más 1 Cl menos 1, igual a Na 1 Cl 1. En este caso, al ser el valor 1 no es necesario escribirlos. Otro ejemplo para aclarar la nomenclatura es el cloruro de magnesio, 1, donde el no metal se menciona con el sufijo uro y el metal es seguido por su número de oxidación, siguen las mismas reglas de la nomenclatura STOCK o UPAC. Este ha sido un video con mucha información importante, por ahora lo dejaremos aquí. Nos vemos en el siguiente video.